Bueno, ahí está mi mamá haciendo el fiambre el día de hoy. ¿Me vas a explicar cómo es el fiambre? Bueno, primero hay que tener mucha alegría para poderlo hacer porque esto cuesta mucho. Estar picando y hay gente que no le gusta picar, solo comer. El día de ayer fuimos a la mezcla o calentita y compro todos los ingredientes. ¿Qué ingredientes son? Los ingredientes para hacer el cultivo es zanahoria, quejote, pacaya, brócoli, cebolla, chile pimiento, alberga. Y lo más agradable es buscar el vinagre, el vinagre de casa, que no le da, le da un rico toque, como un whisky. ¿Y la carne qué es? Esto es solo para hacer el cultivo, para echarle las carnes. Estoy preparando los chorizos, longanesas, chorizo negro, lengua, colorado, putiparra. Esto se cose con laurelto mío, para que también sazone y le dé otro toque a los... Luego se pone los picaditos en todos los... En trastecitos aparte, para que así se pueda dar a todos los platos. Y luego ahorita, después de que lo estoy picando, Entonces, se aplica, se coloca ya para donar los huevitos bien duros, no medio aguajos. ¡Vamos!